Un día nos reunimos todos los colaboradores en la sala principal para ver el episodio, Bud Charman el creador de los padrinos mágicos, también estaba presente. Notamos que el capítulo había tenido ciertas modificaciones de las cuales, nadie se había percatado antes de esa reunión. Ahora el episodio llevaba como título, Timmy Wises de At, Timmy Desea la Muerte. Todos estábamos confundidos, nadie sabía qué pasaba, ni siquiera Artman. El episodio comenzaba tal y como lo habíamos hecho al principio, Timmy jugaba un videojuego en su consola. Los padrinos mágicos en la pecera como era de esperarse. La animación era de muy mala calidad ya que como dije antes era solo un episodio de prueba y no saldría al aire nunca. Todo marchaba bien en el episodio, cuando de pronto Timmy se aburrió de jugar y llamó a Cosmo y Wanda para pedirles un deseo, como era de esperarse, recuerdo que las voces de los personajes eran diferentes a las voces originales, más bien parecía como si solo una persona hiciera las voces de los personajes. Timmy gritó. Cosmo, Wanda, de una manera exaltada y violenta, después dijo. Deseo la Muerte. Entonces los padrinos levantaron sus varitas, las convirtieron en cuchillos y comenzaron a apuñalar a Timmy una y otra vez hasta descuartizarlo, Cosmo y Wanda reían de una forma muy diabólica. La pantalla comenzó a llenarse de un lienzo rojo que al parecer era sangre de Timmy. Arman estaba furioso y salió de la sala pensando que le habían jugado una broma. Pero el episodio aún no terminaba, después de eso Cosmo y Wanda se quedaron viendo fijamente la pantalla, como si viera al espectador, como por aproximadamente 3 minutos. Por cada segundo que pasaba los personajes se volvían un poco más realistas. De pronto entran los padres de Timmy a la habitación y comienzan a llorar de forma realista, y que transmitía al espectador un fuerte sentimiento de soledad y tristeza. Después de eso se escucha una voz Timmy diciendo, yo he surgido de la sangre del demonio y no, no me iré. Lo extraño era que la voz se escuchaba dentro del estudio, pero no podíamos identificar exactamente de dónde provenía. Entonces Cosmo y Wanda explotan, si ya sé que suena raro pero sus cuerpos explotan como si fueran bombas, sangre y pedazos de órganos saltan por la habitación y en ese momento la toma cambia, y pasan la fotografía del cadáver de un niño descuartizado y pedazos de órganos dañados en sangre. La toma vuelve a cambiar y pasan la fotografía de la cabeza de una niña muerta, pero con los ojos abiertos y como si viera al espectador. Luego la toma volvió a cambiar, y ahora solo se podían apreciar los créditos de los padrinos mágicos, pero como creador no aparecía Woodchartman, sino que aparecía las siglas SD todos estábamos confundidos y obviamente aterrorizados. Woodchartman mandó a hacer una averiguación de los hechos pero no encontraron nada. Arman pidió que nunca volviéramos a mencionar ese episodio. Todo el material del episodio fue destruido. Después de eso, cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de Cosmo y anda viéndome fijamente a los ojos, como si quisieran asesinarme. Tarde tiempo para borrar todas esas imágenes de mi mente. Algunos de los que estábamos en aquella sala, tuvimos que recurrir a la ayuda psicológica para recuperarnos del trauma. ¡Suscríbete al canal!